Bienvenidos a lo que comen un día en déficit calórico, obviamente para adelgazar. Recordemos que esta es mi experiencia y solamente les comparto ideas deliciosas y saludables, bajas en calorías, para que ustedes, si gustan, las apliquen en su día a día. Vamos a comenzar. Para el desayuno. Como lo sabrán, si siguen mis videos, estaba en un déficit calórico, pero con comidas bajas en FODMAPS. Ahora, la verdad es que yo estoy integrando ciertas cosillas y entre esas cosas es el maíz también. Así que hoy es el primer día que decido comerme dos tortillas después de aproximadamente tres meses en una dieta baja en FODMAPS. Si ustedes saben, la dieta baja en FODMAPS no puedes consumir maíz o más que casi nada, entonces preferí evitarlo porque pues la verdad es que casi nada pueda consumir. Voy a utilizar dos tortillitas de maíz, que son aproximadamente 127 calorías. Voy a utilizar un puño de espinacas y lo voy a poner de cama encima de la tortilla. Y arriba vamos a colocar dos huevos revueltos que me hice con un poco de mantequilla y sin sal. Una vez que agregué el huevito en mis tacos de huevo con espinaca, voy a utilizar queso panela. Solamente agregué 30 gramos y lo desmenucé encima. Al final, este fue mi desayuno bastante balanceado y delicioso. Grasas, proteína, carbohidratos y vegetal. Ya sabemos que en estos vlogs no puede faltar mi cafecito mañanero y decidí hacerme un doble espresso americano esta vez con solamente un sobrecito de stevia. Delicioso. Para la comida vamos a empezar partiendo un limón y precalentando nuestro horno eléctrico o nuestro horno convencional para meter un filete de salmón. Si a ustedes no les gusta el salmón o por cualquier motivo no pueden hacerse este platillo con salmón, pueden utilizar también un filete de atún o de tilapia o el filete de pescado que ustedes gusten. A mí me encanta comer marisco porque tienen bastante omega 3. La verdad es que el salmón es parte de mi dieta y me encanta. Voy a apartar este pedacito que vieron porque ese es para mi bebé y a ese no le pongo sal. Pero sí lo condimento con limoncito y pimienta. Voy a partirlo como lo ven en cubos. Y voy a condimentarlo con pimienta, con limón y con una pizquita de sal. Vamos a meterlo a 400 grados Fahrenheit y lo vamos a meter por alrededor de 15 minutos. Mientras tanto voy a preparar mi bebida y se me antojó mucho un té negro de infusión. Voy a agregarlo a agua caliente, le agregaré un chorrito de limón y también voy a agregar un sobrecito de stevia o del monk fruit como ustedes gusten. Seguimos agregando nuestros toppings para la comida y decidí agregar medio pepino con todo y la cáscara. Para el aderezo voy a agregar 15 gramos de mayonesa light de la marca McCourtney y también voy a agregar una pizca de salsas y racha al gusto. Y 5 gramos de miel, 5 o 3 como gusten. Revolvemos y exprimimos un poquito de limón. Voy a agregar también 30 gramos de aguacate. Y mi arroz ya está listo que puse a hacerse en la arrocera. Delicioso. Solamente utilicé 130 gramos de arroz blanco. ¡Gracias! 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 Por último pondré un poquito de cebollín picado finamente. Vamos a ponerle ajonjolí del de su preferencia y voy a agregar todo mi aderezo a una bolsa pequeña de Ziploc para poder hacer el chorrito de nuestro aderezo bien por todo el plato y que se vea bonito. ¡Gracias! Y voilà, esa es nuestra comida. La verdad es que está súper deliciosa, tiene grasas, mucha proteína, tiene carbohidratos y otra vez vegetales. Para la cena decidí hacer algo súper improvisado que vi en TikTok. Pero la verdad es que no me salió plebes, se pueden reír junto conmigo. Lo intenté al menos. Pero definitivamente les voy a contar que intenté hacer crepas de espinaca y no me salió absolutamente. Pero creo que fue porque me faltó más claras y no quería desperdiciar tanto huevo en revuelverla con la espinaca. Así que les recomiendo que si quieren hacer esto, luego lo voy a intentar en otro vlog. Pero si lo quieren hacer bien, mejor se compren de los tambitos esos que vienen con muchas claras en el súper en lugar de estar partiendo huevos y tirando la yema. Pero bueno, como no me salió, la verdad es que opté por hacer algo más rápido. Me estaba muriendo de hambre, así que me hice unas sincronizadas con tres tortillas, con 50-40 gramos de queso guda. Y agregué una rebanada de jamón por cada tortilla, más bien por cada quesadilla. Al final le puse de topping 30 gramos de aguacate. Y por otro lado, me encanta a mí comer postre en las noches, así que agarré 80 gramos de yogur griego deslactosado sin endulzar y le puse 10 gramos de crema de maní. Y bueno, esta fue mi cena en déficit calórico. Está deliciosa, no supera las 400 calorías y la verdad es que te vas a dormir feliz. Al menos a mí me encantan las quesadillas, a quién no le encantan las quesadillas. Y queda perfectamente dentro de nuestro déficit calórico. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo vlog de lo que como en un día para adelgazar.